¡Hey! Soy Dributua, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una cosa que me habéis pedido muchísimo y que yo quería hacer, pero no he tenido tiempo hasta ahora. Ha pasado tiempo desde que salió, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y es que voy a reaccionar al EP de After School de Melanie Martínez y también al videoclip de The Bakery. No he visto nada, no he escuchado absolutamente nada. A ver, voy a revisar bien todas las canciones y tal. Sé que queríais verlo porque ya sabéis que a mí me encanta hacer este tipo de contenido y de reaccionar y más a mis artistas favoritos. Ya sabéis que Melanie es mi cantante solista favorita. Y hacía mucho tiempo que no hacía contenido de Melanie y ya lo he echado de menos, así que nada, estoy muy contenta. Oye, y toca Fangirl Real en el vídeo y yo feliz, porque me encanta Fangirl Real. Soy la Fangirl number one, la Fangirl personificada. Antes de empezar el vídeo, recuerdo que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y también os recuerdo que tengo Instagram, que es donde estoy más activa. Tengo el de Drew Toa, donde podéis ver un contenido más variado de mi día a día y tal. Y también tengo el de Toa's Makeup, donde subo contenido de maquillaje. Y también recordaros que tengo Patreon y que allí podéis encontrar contenido exclusivo, podéis ver los vídeos antes de que salgan. Y que además también me podéis apoyar desde un dólar al mes. Así que eso si queréis, lo miráis. Y no me enrollo más porque tengo muchísimas ganas de escuchar esto y de ver el videoclip. Creo que vamos a empezar con el videoclip, aunque es la última canción. Pero es que tengo muchas ganas de verlo, así que me da igual. Vamos a empezar con el videoclip, ¿vale? Me voy a poner los auriculares. Y vamos a ver esta maravilla. Ay, Dios mío, no sé qué esperarme. Me da un poquito de miedo la vertebrilla. Estoy muy emocionada. Si veo para aquí es porque tengo ahí el ordenador, ¿vale? Siempre me pongo muy nerviosa cuando voy a ver algo nuevo de Melanie, tío. No sé. Tres, dos, uno. Todo 3D parece. ¡Qué guapa está! ¡Olé! ¡Melanie! ¡Oh, ella vaya outfit más spicy! Me encanta la melodía vocal de los versos. ¡Olé, mira a las conejitas cómo bailan! ¡Oh, me encantan los zapatos! O sea, me hace rarísima verla tan... Con tan poca ropa, digamos. ¡Cuántos cruces! ¡Uy, tío, guay el efecto! Me encanta el peinado ese como con los... Cuernecitos. Con la sangre. A ver, es un vídeo bastante simple en sí. Pero está guay. Lo que os digo, se me hace rarísisísimo verla como más sexy cuando estoy muy acostumbrada a una imagen de Melanie muy de niña, ¿sabes? Pero obviamente tiene sentido porque Crybaby era una niña y ya en K-12 ya es más adolescente y supongo que en after school será ya más mayor aún. Entonces es normal que esté como experimentando un poquito con la sexualidad y con la ropa, en plan un poquito más provocativa y tal. Pero se me hace raro, o sea, está bien que lo haga, pero se me hace súper, súper raro. También quería comentaros qué opináis del corte de pelo que se ha hecho. Porque yo cuando lo vi dije, Melanie, ¿sabes? Es como que se me hace raro. No le queda mal, pero no es un corte que me encante, la verdad. Sobre el vídeo, no sé qué interpretación tendrá, qué interpretación le sacáis vosotros. Porque yo creo que la Melanie que está como en el mundo este que se le ve entera a ella, es como algo interno, ¿no? Como si fuera como su conciencia o algo así, ¿no? Porque cuando ya empieza a cortarla la chica, es como cuando ya empieza como a morirse, en plan que empieza a sacar la sangre y tal. Pero creo que no tiene ningún significado más allá que eso. Pero me encanta el peinado, de verdad, de los cuernos. Es maravilloso. Por cierto, es el primer vídeo de Melanie que hago con el split hair. Me hace mucha ilusión. Obviamente es parte inspirado por Melanie esto, aunque ella no lo ha llevado con el amarillo, pero obviamente en parte está inspirado por ella porque me inspira muchísimo como artista. Y eso ha estado muy chulo. Me ha gustado. A ver, no es de mis vídeos favoritos de Melanie, pero muy guay. Y la canción también me gusta mucho, o sea, sobre todo los versos. Me gusta mucho cómo están cantadas. Es muy, muy, muy guay, me gusta mucho. Pues nada, ahora vamos a ir ya al EP, que ya os he dicho que no he escuchado ninguna canción y no me he espoilado de ninguna. Bueno, solo me había espoilado un poquito de The Bakery porque puso lo del videoclip, pero ya está. Y la primera es Notebook, así que vamos a ella. Me encanta cuando pones sonidos de cosas que tienen que ver con la canción, es súper guay. Me gusta mucho el coro con la voz distorsionada. Queda muy guay. ¡Qué cortita! 2,31, muy cortita. Se me hace súper curioso algo que siempre hace Melanie, o casi siempre. Y es que la música en sí, las bases musicales son súper sencillas. Si os fijáis, casi siempre sus canciones, la base en sí es casi todo el rato igual. Pero lo que hace que cambie el ritmo y que cambie pues todo, en plan, como lo escuchas tú, es las melodías vocales. Porque, no sé, tiene un don esta mujer para hacer melodías vocales como muy pegadizas. Y me gusta mucho eso. Y si van saliendo más videoclips y tal, pues ya iremos comentando. Y a esta le daría, creo que un 7 de 10. Aún tengo que escucharlas más. Es que soy un poco que me cuesta pillar las cosas a la primera. Entonces, sí, un 7 de 10 de momento. La segunda es Test Me. Y vamos a ver qué tal. ¡Ah, es un vaso! Parece una canción de Navidad. Así de primeras. Qué guay es, haciendo un ritmo con el vaso. Me gustan mucho los coros. Le da un toque muy guay. Ay, qué guay. Me ha gustado mucho lo del vaso, lo que más. Pero me ha gustado más la de Notebook. Esta no me acaba de convencer. No sé por qué. O sea, creo que, no sé, la melodía en sí no me ha encantado. O sea, me ha gustado, pero tampoco me encanta. O sea, a esta le daría como un 5, 5 y medio. I'm so sorry si a vosotros os gusta. La verdad es que, a ver, sigue bastante la línea de los sonidos de K-12. Bastante, así que... O sea, no me parece nada innovador. Y es lo que esperaba. O sea, no esperaba que de repente cambiara un montón. Pero está guay, la verdad. Es que estoy por buscar las letras. Aunque sea para mirarlas así por encima. Va, venga, lo voy a buscar. Vamos a por la siguiente que es Brain and Heart. Me gusta esa batería. Esta me está gustando. Muy bonita. Me dan ganas de llorar. Ay, esta me ha gustado mucho. Esta le daría como un 9 o así. Yo interpreto la letra como si fuera un desamor de que alguien que querías mucho te ha decepcionado o te ha usado. No sé si vosotros la interpretáis igual, pero para mí es totalmente eso. Me ha gustado mucho. Y me ha parecido muy curioso que el estribillo fuera tan largo. O sea, es súper, súper largo. Parece que no tiene estribillo. Solo que, claro, lo repite, pero es súper largo. O sea, muy raro. Vale, voy a buscar la letra de la siguiente. Me ha recordado un poco la melodía vocal a una canción de Jennifer Lopez. La de... Es una canción antigua de los 90, creo. Ahora no caigo cuál es, pero me he recordado a esa canción, tío, no sé. Acabo de buscarla y me refiero a la de If You Had My Love. Esa es. Me ha recordado un poco cómo la canta, no sé por qué. Pero me ha sonado muy a pop de los 90, cómo la ha cantado. Me ha gustado. Me ha gustado. Ya sabéis que yo soy muy fan del pop de los 90, así que no es raro que me guste. Vale, la número 4 es Numbers. Así que vamos a ponerla. Esta es la más larga. Empieza muy bien esta. Ah, la dispersión. Me gusta. Me gusta cuando disresiona mucho la voz, de verdad. El cambio de tempo. Tiene mazo ritmo esto. O sea, no me suena a Melanie. Me gusta mucho de los agudos. Otra vez cambio de tempo. Me gusta. Hola. Oh. Qué bonito. Ti, 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 ti. Es el piano. Oh. Qué guay cómo lo canta. Me gusta mucho. Esta me ha sorprendido, ¿ves? Me ha sorprendido mucho. Porque es lo que os decía antes. Estoy acostumbrada a que Melanie use una base y que cante por encima, pero que la base sea todo el rato igual. En esta ha cambiado mucho. Me ha gustado mucho el cambio de tempo. Me ha gustado mucho cómo ha cantado en sí, que ha usado falsete, ha subido, ha bajado. Como que ha experimentado un poco más con su voz. Me ha gustado mucho eso. Y ha usado instrumentos o sintes que nunca la había escuchado usar y que no esperaba que ella usara. Me gusta. Me gusta mucho. Y me gusta mucho cómo la ha cantado. Sobre la letra y lo que trata la canción no me ha quedado muy claro. Tengo que mirarlo bien. Pero me da la sensación de que también o de que alguien lea como que le está infravalorando. O una crítica a las redes sociales me parece también. Pero a lo mejor es yo que se me está yendo la pinza, ¿eh? Pero sí, me ha parecido. No sé. Muy chula. Me ha gustado. Esta le doy un 8. Creo que me va a gustar más conforme vaya pasando el tiempo. Que me pasa mucho eso. Porque la primera impresión siempre es como que, ¿sabes? Pero después cuando me voy acostumbrando y tal, como que les cojo más cariño a las cosas. Ahora que he leído un poquito mejor la letra, creo que habla un poco de la sociedad o incluso del trabajo. De que te tratan como números, como si no fueras una persona. No sé si estoy... Se me está yendo a la cabeza. Pero creo que sí trata de eso, básicamente. Me había quedado sin espacio en la tarjeta, pero sigamos. La siguiente es Glut. Me gusta como la canta. Me encanta esto. Es mi parte favorita. Oh, qué bonito los coros. Oh, y me ha gustado mucho. Mira que yo no soy nada de baladas. En plan de canciones lentas. Pero me ha gustado mucho. Qué bonita. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y sobre el significado de la canción, así viendo los lyrics, así como primera impresión, me da la sensación de cuando te cuelgas de alguien y te... Como que no eres correspondido o que esa persona te hace daño al final, aunque haya estado contigo. ¿Sabes? O sea, ese antes, esos sentimientos que sientes antes de estar con la persona y los sentimientos de estar después y de el corazón roto y tal, me da la sensación de que habla de ello. Además que, bueno, las canciones así en plan lentas suelen hablar mucho de amor y desamor y tal, así que supongo que irá por ahí la cosa. A mí es lo que me ha transmitido la letra, vamos. Y ya la última, porque la última sería la 7, que es The Bakery, pero ya la hemos escuchado, es File Trip, que es la 7. Así que vamos a ver qué tal. Me gustan los sonidos de fondo, como de... para rellenar. ¡Oh, qué ritmo! ¡Oh! Me está gustando mucho esta. ¡Oh! Con el pitch más agudo. ¡Blanquitas! ¡What! ¡Qué bien pronuncia! ¡Español! Me encanta esto. ¡Buah! Me ha encantado esta. Me ha gustado mucho, mucho, mucho esta. Creo que es mi favorita de todo el EP. Y sobre lo que habla... No me queda exactamente claro de qué va, pero me da la sensación como que habla de ella misma. Por según qué frases que ha dicho. Como que se está describiendo un poco por lo de latina, lo de que es Tauro y tal. Creo que es la que más me gusta, de verdad. Pero voy a hacer un repaso. Esta creo que le doy un 10 de 10. ¡Ah! Y Glut no le da... no le da puntuación. Espera. Creo que Glut le daría como un 7. Creo que mis favoritas son... En orden... Creo que serían File Trip, Numbers y Brain and Heart. Creo que esas son mis tres. Aunque The Bakery también me gusta mucho. Pues esas cuatro son mis faves. Pero creo que la que más, 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 File Trip. Me ha gustado mucho, 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 mucho. Me ha parecido muy chula. Y por cierto, algo que me he fijado en Glut que no le he dicho es que estaba usando un bajo, de verdad. Parecía. O sea, es muy raro que Melanie use instrumentos de verdad. Suele usar siempre todo hecho por ordenador, sientes y tal. Y me hace ilusión. O sea... ¡Qué guay! No sé, esta me ha gustado mucho y me ha hecho mucha ilusión que dijera frases en español y las pronuncia súper bien. Obviamente, ella es de descendencia dominicana y puertorriqueña. Pero no sé si ella habla en castellano. Creo que no. O sea, yo las veces que he hablado con ella y tal, no ha hablado nunca en castellano. Y no sé si en su familia hablará en castellano. Pero me ha hecho... No sé, soy así de tonta. Me ha hecho ilusión que dijera dos frases en castellano. Porque sí, hace ilusión. Seguro que a vosotros también os ha hecho ilusión. No me digáis que no. No puedo ser la única tonta que le haya hecho ilusión eso. Y bueno chicos, esa ha sido toda mi reacción. Espero que os haya gustado. Tengo en mente hacer la teoría de Crybaby. Lo tengo en mente, de verdad que lo tengo. Pero pasó tanto tiempo sin que pudiera hacer nada de Melanie y tal. Que tengo que volver a mirar todo bien y los apuntes que tengo. Y volver a desarrollarla y tal. Entonces, este año no creo que la suba. Pero el año que viene la tengo que hacer y la haré con Yayone porque la desarrollamos las dos. También antes de acabar el vídeo, dejadme en los comentarios que os ha parecido el EP. Aunque haya hecho tres siglos que ha salido ya y yo no lo haya escuchado hasta ahora. ¿Qué os pareció a vosotros? ¿Cuál es vuestra canción favorita? Todas esas cosas, lo que queráis, me lo dejáis en los comentarios. Que me encanta leeros y además ayuda muchísimo al canal. Que me comentéis y que le deis a me gusta al vídeo. Así que si podéis, os lo agradecería muchísimo. También recordaros que os suscribáis al canal y le deis a la campanita. También que le deis a me gusta. Y que lo compartáis con todos vuestros amigos que sean Crybabies. También recordaros que tengo Instagram que es donde estoy más activa. Y todas mis otras redes sociales las tenéis en la Tardis. Y que también podéis apoyarme en Patreon por si queréis apoyarme un poquito más económicamente. Y es a partir de un dólar que eso no es nada. Así que si podéis apoyarme yo os lo agradecería muchísimo también, de verdad. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.